Sin duda alguna que estamos viviendo un proceso político muy caótico. Nada que nos pueda sorprender si hacemos una revisión de lo que ha sido la historia democrática de Bolivia desde la recuperación de la democracia. No voy a entrar en los detalles de antes de la recuperación de la democracia, que han sido periodos muy largos de dictadura. Digo que es un proceso caótico y lamentablemente se da en una situación donde creo, y en eso coincido con Waldo Albarracín, lo que está en discusión ahorita es qué tipo de país queremos. Queremos un país donde se respeten la constitución, las reglas democráticas, donde fortalezcamos un proceso democrático. No digo que antes vivíamos aquí en la democracia perfecta, pero uno aspiraba a que con el decorrer del tiempo, de los años, pudiéramos ir madurando esa democracia boliviana y no lo estamos.